Muy bien, amores, vos contame un poco lo que te está pasando. Feliz. Abrir telón y que haya 3.000 personas en la platea es una cosa linda. Feliz. Muy agradecido con la gente. Muy contento con toda la gente que estamos trabajando con nuestra gente. Las chicas te tiran cosas. No llegué a la bombacha de Sandro todavía, pero sí, sí, tiropean. Porque son más chiquitas. Y sí, son tanguitas. Son chiquitas, pero sí. Ah, las más chiquitas no, las más chiquitas. No, no, bueno, las de 14, 13. Sí, sí, te gritan cosas muy lindas, piropean a uno y uno disfruta. O osadas. ¿Cómo son las chicas? Hay de todo, hay de todo. Cuando van en grupo son osadas. Hay de todo, sí, sí. Papito, venío, una cosa. Sí, y las grandes son las más peligrosas, te digo. Seguro. Las madres que dicen acompañar a sus hijas son las más peligrosas.